¿Cómo se trabaja en el desarrollo típico y atípico? Salió financiado cuando evaluaron las contrapartes, cuando evaluaron a nosotros, como centro de investigación PAS, y dijeron, bueno, estos muchachos están bien, hay que financiar. Y evaluaron la contraparte, uno de los evaluadores dijo, y al centro de neurociencias de La Habana no tengo que decir nada. O sea, esa fue la evaluación que dijeron, porque les parecía que solo con mencionarlo como contraparte, ya se justificaba la calidad del trabajo de la neurociencia PAS. En esta conferencia, Vivian va a presentar el modelo de ciencia cubano a ciclo cerrado, y a mí me parece muy importante en relación a el vínculo entre academia, generación de conocimiento y Estado. El Centro de Neurociencias de Cuba es una empresa estatal de generación de conocimiento y bien económico para el Estado. Entonces, voy a dejar a Vivian, voy a agradecer por estar acá y es muy difícil. Bueno, para mí es un placer dar esta charla en el día de hoy. Me tomo por sorpresa cuando llegué aquí, me estaban haciendo el plan de que ellos, ustedes, a Cipsi, más ellos sabían que el tipo de modelo que nosotros seguíamos en neurociencia, porque estuve en una visita el año pasado, una visita muy cortita que hice aquí, al Cipsi, y les conté un poco cómo nosotros hacíamos ciencia, cómo revertíamos la ciencia, el conocimiento, lo hacíamos un recurso económico, a la vez de que impactaba sobre las políticas sociales del país. Entonces ellos le llamó mucho la atención el modelo, y cuando regresé ahora esta vez, me pidieron que diera esta charla, con mucho gusto, ha sido la charla de confieso que la preparé hoy, y ha sido muy agradable para mí preparar estas diapositivas. Es decir, he leído algunas cosas interesantes que en el día a día lo veo, lo percibo, pero no lo había visto a nivel de concepto, integrado, sistemático, hay una persona en Cuba, a la que pueden agradecer la mayoría de las cosas que voy a decir aquí, que es el doctor Agustín Laje, Carlos que era el vicepresidente del país hace unos años, su hermano. Y Agustín Laje es un médico, es un oncólogo, que es el director del centro de neumología molecular, y además es la persona que ha conceptualizado mejor lo que yo les voy a presentar hoy como modelo. Yo estuve conversando con él hoy por la mañana, por chat, y les comentaba que quería hacer esto, que quería poner su centro también como un ejemplo, como un ejemplo de la manera en que estamos haciendo esto en Cuba, además de poner el ejemplo del centro de neurociencia, que es mi centro, y que me hace también presentárselos a todos ustedes. Y él me decía que sí, que no había problema, y yo dije, pero es que mira, lo que quiero es que, voy a poner mis ideas, tus conceptos acerca de eso, o sea, no importa, haz lo que quieras con eso. Entonces, parte de lo que vamos a ver hoy en esa conceptualización, que todos nosotros aceptamos, aceptamos, y que de alguna manera refleja en el día a día lo que estamos haciendo en Cuba, respecto a la ciencia y las empresas de alta tecnología. Entonces, bueno, este título que ustedes ven aquí es el resultado de una colaboración de prácticamente todos los profesores del CICSE y de EMAIC, ¿cómo es? ¿Qué se llama el otro centro? Que siempre se me olvidó. El Instituto Fundamento, porque hemos debatido cómo poner el título, fueron aproximaciones sucesivas, iteraciones y más iteraciones, hasta que llegamos a ese, en el cuarto de voto, en su mano y digo, estoy de acuerdo. Entonces, este es el título, conectando ciencia, economía y política social, las palancas del socialismo. A lo mejor el título se basa lo que van a ver dentro, y mi intención es que sea adecuado a eso, pero bueno, vamos a ver cómo se va. Bueno, hay cuatro observaciones que yo quiero hacerles a ustedes, respecto, como a modo de introducción, para que puedan entender todo lo que viene de la fase. Primero, la conciencia y los estudios sobre la nueva posición que tiene el conocimiento, o sea, su generación de manera organizada, y los sistemas económicos, son relativamente recientes. Por tanto, hoy día, no se puede llegar a ninguna conclusión acerca de esto. Es algo muy reciente, muy emergente. No hay conclusión. Hay muchas cosas por hacer y pocas conclusiones quedan. Esa es la primera observación. La segunda observación es que la función actual del conocimiento en la economía no es un simple cambio incremental, sino una discontinuidad. Por tanto, no puede explorarse con facilidad y tampoco hacer extrapolaciones de lo que ya existía en el pasado con la tendencia. Es la segunda observación. La tercera es que vamos a dar una visión muy imprecisa, porque es muy temprana, por la primera de las observaciones que le puse, pero a su vez también es muy oportuna, justamente por ser muy temprana. Y la tercera observación es que Cuba, como sistema socialista, ofrece una oportunidad singular para construir esta visión que les voy a dar. Porque tiene un alto compromiso social por parte de los actores de este modelo que les voy a presentar, y también porque es un país del tercer mundo. Y al ser un país del tercer mundo, la experiencia que se realiza puede ser relevante para la mayoría de la gente, porque las experiencias del primer mundo son muy pocos reproducibles en el tercer mundo. Entonces, partimos de esas observaciones y vamos a hacerlas. ¿Qué cosa es la economía del conocimiento? El término de economía del conocimiento intenta capturar un conjunto de fenómenos que denotan la importancia creciente que tiene el conocimiento en el funcionamiento y desarrollo de los sistemas productivos relacionados con los bienes y los servicios. ¿En dónde está lo nuevo? Porque cualquier producción de bienes y servicios necesita de conocimiento. ¿Dónde está lo nuevo en este caso? Lo nuevo está en la expansión de industrias y ramas completas de la economía, donde el conocimiento es el recurso limitante, a diferencia de la tierra, las materias primas e incluso el capital. En este caso, el conocimiento se convierte en un recurso limitante. ¿Cómo podemos entender el conocimiento como recurso limitante? El conocimiento como recurso limitante emerge a partir de que empiezan a emerger industrias que necesitan del conocimiento de modo equivalente a lo que necesitan en términos de materias primas, tierras y capital financiero, otras industrias. Aquí les pongo el ejemplo de dos extremos relacionados con los recursos limitantes. Por ejemplo, la industria petrolera tiene como recurso limitante la disponibilidad de materias primas, ¿cierto? Sin embargo, la industria del software sería el extremo opuesto en términos de recursos limitantes, sería el extremo opuesto de la industria petrolera. Porque en este caso, el conocimiento no es el recurso limitante para la industria petrolera, pero para la industria del software, el conocimiento es el único recurso. Es decir, no existe ni materia prima ni ningún otro recurso. Todo es conocimiento. Existe el criterio continuo donde el conocimiento deja de ser recurso limitante hasta donde el conocimiento es absolutamente un recurso limitante. Existen otras ramas de la industria que ya no son tan extremas como la industria del software. La microelectrónica, las telecomplicaciones, la industria biotecnológica, la farmacéutica, el área espacial, el desarrollo de biomateriales. Todas esas industrias tienen una tendencia al uso del conocimiento como recurso limitante. Y si ustedes ven esta grafiquita aquí que yo más o menos inventé para darle el concepto, según el Banco Mundial, entre 1976 y 1996, la fracción del comercio mundial de los productos primarios, que no se ve muy bien los colores aquí, sería esta tendencia que ustedes ven aquí, bajó del 34% en el 1996 al 13% en el 1996. Sin embargo, la tendencia, la fracción de comercio mundial de productos de alta tecnología se incrementó al doble entre 1976 y 1996. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de que el conocimiento se está transformando en un recurso crítico y limitante para el desempeño económico? Aquí hay muchos más síntomas. Estos son los que considero que son más importantes. En primer lugar, hay un incremento de la cantidad de trabajadores que solo trabajan con información. Ese es uno de los síntomas. En segundo lugar, hay un incremento del valor del conocimiento incorporado en la estructura de los costos y de los precios de los productos. También hay un crecimiento exponencial del depósito de patentes, litigio y sobrepatentes. La competencia por diferenciación de productos. Es más, por diferenciación de productos que por escala y por precio. Hay un acortamiento del tiempo de obsolescencia de los productos, que desplaza la competitividad hacia la capacidad de innovación. Y por último, hay un incremento de las transacciones económicas sobre los activos intangibles. ¿Cuáles son los activos intangibles? Las patentes, los derechos de propiedad intelectual en general, las transferencias tecnológicas. Esos son los activos intangibles. Entonces, todo eso está relacionado con el conocimiento. Entonces, dado que se convierte en un recurso limitante, el capitalismo inmediatamente empieza a controlar este recurso limitante. Y se convierte entonces el conocimiento en un factor de polarización de la economía mundial. Y aquí miran los hechos. Los países industrializados, que son los que tienen el menos del 20% de la población mundial, realizan más del 80% de la inspección mundial en investigación y desarrollo. Publican más del 85% de los actículos científicos. Y son titulares de más del 90% de las patentes. Hay una polarización del corrupción. A partir de que se convierte en un recurso inmediato. Además, la fracción de la población que se dedica a la ciencia y a la tecnología en los países del primer mundo es del 0,2%, mientras que en el sur es del 0,05%. Ahora, ¿qué tiene de diferente y de similar el recurso conocimiento? El conocimiento, en primer lugar, tiene un costo si no es nada barato. Las economías más avanzadas en estos momentos están invirtiendo más de la quinta parte de su producto interno bruto en producir y diseñar conocimientos. El costo de conocimiento se transfiere al costo y al precio de los productos. Eso también es algo que diferencia al recurso conocimiento del resto de los recursos que utilizamos. El conocimiento no se agota, es infinitamente expansible y siempre se puede generar más conocimiento. Rara vez se aplica directa o inmediatamente. Su aplicación requiere en muchos casos de un nuevo conocimiento. Se deprecia rápidamente al ser sustituido por conocimiento nuevo y no se puede almacenar. Y el mismo esfuerzo de generación de conocimiento produce retornos económicos diferentes en distintos contextos. O sea, disponer de este recurso no garantiza que podemos invertirlo bien para obtener un provecho económico. Y hay un ejemplo clásico de esto que es, al principio de los 50, en Inglaterra hubo mucha generación de conocimiento que no se expresó en mayor desarrollo económico cuando se comparaba, por ejemplo, con Alemania y con Japón, que no basaron, o sea, no tuvieron en ese periodo una expresión en generación de conocimiento. Entonces, esas son características importantes que hacen diferente el recurso limitante de conocimiento de otros recursos limitantes. Ahora, hay una falacia, que es la falacia de la circulación del conocimiento. La circulación del conocimiento no genera valor. Es igual a la circulación de las mercancías. Cuando el conocimiento genera valor. Cuando aparecen empresas que asumen la responsabilidad de generar la mayor parte del conocimiento que necesitan ellas mismas y de lo que depende su competitividad. Y por eso, esto se hace más visible, este tipo de mecanismos, con estas empresas, con esta intención, es, aparece muy frecuentemente en los llamados sectores de alta tecnología. ¿Cuáles son las características de estas empresas en la alta tecnología? ¿Por qué me digo empresas? Porque no tienen las mismas características de una empresa tradicional. Primero, hay altos datos limitantes de investigación de desarrollo. Hay oferta de productos y servicios especializados, que a veces son únicos. Competencia por diferenciación de productos, más que por escala y por precio. Se hacen frecuentes negociaciones sobre los activos intangibles, que bueno, ya sabemos lo que son. Hay un amplio uso de la protección de patentes. Se acepta, y esto es algo bien diferencial del resto de las empresas tradicionales, se acepta el piego como consistencia a la gestión empresarial. Se emplea la fuerza de trabajo de alta calificación. Y los recursos humanos son inreemplazables. Se tratan como activos, no se tratan como impuestos. En dos, cada vez más va ocurriendo por el desarrollo de las fuerzas productivas y la aparición del conocimiento como un recurso limitante y también como un motor económico, va asurgiendo cada vez más una difuminación de las fronteras entre las empresas de alta tecnología y los centros científicos. Sobre todo aquellos centros científicos que se interesan en producir algún impacto. Entonces, ellas en sí, tanto las empresas de alta tecnología como los centros científicos, tienen muy pocas fronteras entre sí, porque básicamente están orientados de todo. Los resultados son un poco predictibles y los recursos humanos son de alta calificación. Y esto es lo que ha ido sucediendo en Cuba. Que les voy a explicar entonces cómo ha ido progresivamente evolucionando eso en nuestro país. Ahora, aquí la cuestión no es preocuparse, en nuestro punto de vista, no es preocuparse de qué va a pasar con los centros de investigación y qué va a pasar con la cadena. Porque efectivamente el desarrollo de las fuerzas productivas en la actualidad está llegando a esta fusión entre investigación y economía, entre congeneración de conocimiento y economía. Y ante esto lo que podemos hacer es trabajarlo de la manera mejor posible. Y tenemos que estar conscientes de que el problema no está en esa fusión, sino que el problema está en la forma en que se está haciendo la apropiación del conocimiento. O lo que es lo mismo. Que al existir como recurso limitante, el capitalismo empieza a privatizar el conocimiento. Y ahí es donde está el problema. Porque está haciendo en estos momentos un intento agresivo de apropiarse, apropiarse, a pesar de que todos sabemos que el conocimiento es un producto netamente social y además depende de un acervo cultural preexistente. El conocimiento no es de una persona. El conocimiento se genera de una forma social. Y por tanto, privatizar el conocimiento es generar la esencia misma del conocimiento. Y es lo que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, para nosotros la solución, ya le digo, no hay conclusión. Son aproximaciones que estamos haciendo. Pero alguna conclusión preliminar tenemos que tener. Y en esto particularmente estamos bastante de acuerdo todos en el sector biotecnológico, que es de donde yo provengo ahora, y es el que tiene la avanzada en el modelo que le vamos a mostrar. La solución podría estar en expropiar a los expropiadores. Y para eso, nosotros hemos pensado en varias estrategias. La primera estrategia es que tenemos que estar conscientes, los generadores de conocimiento dentro de las empresas de esta tecnología, de que existen formas concretas en las que ocurre la apropiación privada del conocimiento. Y estas formas son la protección de la propiedad intelectual. La internalización del trabajo científico en grandes organizaciones de la industria, o sea, haciendo una internalización del trabajo del sector dentro del capital. La especulación de las regulaciones y el robo de cerebros. Una segunda estrategia para lograr evitar la privatización del conocimiento, es hacer un juicio ético de este proceso. De manera que se genere una conciencia colectiva que promueva constantemente el carácter ilegítimo de esta apropiación. Y la tercera, y la más compleja, es construir alternativas a los procesos actuales que sí están ocurriendo, que contengan formas concretas de expropiar a los expropiadores. Y bueno, para construir alternativas es justamente que nos hemos dedicado en los últimos años a Cuba. y pensamos que Cuba es un país que tiene ciertas características que la privilegian para tener un modelo que permita, en este proceso de economía del conocimiento, permita evitar la apropiación, la apropiación de los servicios. Entonces, le voy a hablar de tres aspectos que a nuestro modo de ver ayudan a que dentro del modelo social cubano nosotros podamos tener estrategias que permitan la expropiación a los expropiadores. En primer lugar, el capital humano que se forma en Cuba. Más de 1,6 profesionales en Cuba están dedicados a la investigación y el desarrollo por cada mil habitantes. Eso nos pone en una posición muy cercana al escándalo de Europa y cuatro veces por encima del promedio de América Latina. Pero además, no son profesionales formados, o muchos profesionales formados en el I+.T. sino que además son profesionales motivados y comprometidos con el proyecto social, del cual ellos son parte y consecuencia. Y además, están dotados no solo de preparación técnica, sino también de cultura y conciencia social. ¿Qué? Eso nos hace que no esté motivado este personal solo por producir conocimiento, sino porque éste se usa para crear equidad y no para ampliar injusticias y crear inequidades. Esa es una de las principales. La gente es el primero, es la primera de la gente. Por eso lo pongo en verdadero. Tenemos otra segunda característica en la Cuba ahora del 2016, que es la organización del aparato productivo del conocimiento. Es decir, nosotros de manera consciente hemos hecho una organización que por supuesto está en pleno desarrollo del aparato productivo del conocimiento, o sea, de lograr que el conocimiento sea generalmente un desarrollador, un elemento importante en el desarrollo de la producción de bienes y servicios. ¿Qué es lo que ha sucedido en Cuba? Que se ha ido haciendo un acercamiento y un desdibujamiento de las criterias entre los ciclos científicos presupuestados por el Estado y las empresas de los sistemas productivos de la economía. Eso ha ido ocurriendo durante tres décadas. La persona que pensó en esto por primera vez fue Fidel Castro. Y lo pensó en el año 1960, increíblemente, cuando dijo que en plena campaña de federalización, cuando se cerró la campaña de federalización, dijo que el futuro de Cuba tiene que ser definitivamente un futuro de número de ciencias. Y acababa de alfabetizar a la gente porque había una tasa de analfabetismo enorme en Cuba. Y en el 60, él dijo eso, en el discurso donde se cerró la campaña de alfabetización. Y posteriormente a eso, en el 65, creó el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de donde sale el Centro de Neurociencias de Cuba y casi todos los centros que van a ver en este modelo que yo les voy a presentar ya con ejemplos concretos, y sale a partir de su visión de que había que tratar de lograr que el conocimiento generado en estos centros de investigación se convirtiera en un motor impulsor de la economía cubana. Ha transcurrido mucho tiempo, mucho tiempo, y han habido diferentes transformaciones hasta llegar a lo que yo les voy a mostrar ahora. Pero esta organización del aparato productivo del conocimiento se ha dado en Cuba desde hace muchos años. De manera que, paulatinamente, se fueron creando centros de investigación y producción, que son los llamados y comercialización, que son los llamados centros a ciclo cerrado. Que primero fueron polos científicos, cuando yo empecé en el Centro de Neurociencias, en el año 88, a trabajar, éramos polos científicos, ahora en estos momentos somos un sistema, una organización que se llama BioCubaFar. Ha cambiado bastante, porque antes éramos presupuestados por el Estado, y ahora no lo somos. Ahora somos autofinanciados por las propias utilidades que se reciben de la generación de productos a partir de los nuevos conocimientos y de las invenciones tecnológicas. Lo otro importante es la colaboración internacional, que en nuestro caso tiene algunas peculiaridades. Nosotros pensamos que la colaboración internacional puede ser un camino para la desconcentración del conocimiento y del desarrollo. El capitalismo trata de concentrarlo en los polos que le interesan, la colaboración y la cooperación permite desconcentrarlo. Y existen dos formas de colaboración, norte-sur y sur-sur. Entonces, las dos son válidas, no podemos negar, pero la del norte-sur no debe ser vista como una ayuda filantrópica, sino como una negociación. En una negociación, la por qué estamos en la posición, en una buena posición, para negociar por la relación que ya hemos logrado establecer entre ciencia y gobierno. Y, por supuesto, no se pueden evitar, no se pueden eliminar ni menospreciar las colaboraciones sur-sur, porque de hecho las colaboraciones sur-sur, que de eso se ha hablado muchísimo, en muchos contextos, son muy importantes para incluso poder ir mejor a las operaciones norte-sur. Y, por último, otro aspecto importante que creo que hace posible que nosotros podamos establecer este modelo es la realización económica del conocimiento. En Cuba, el conocimiento se trabaja a ciclo completo, a ciclo cerrado. Y se completa, al igual que cualquier otro producto que no fuera conocimiento, cuando es realizado en transacciones económicas, que generen nuevos recursos, para lograr su reproducción ampliada y beneficio de toda la sociedad. Por tanto, el conocimiento se trata en activos negociables. Ajá. Y en países como nuestro, que es tan pequeño, principalmente, esos activos negociables permiten impactar sobre la economía a través de la negociación con entes de terceros países. es la forma que tenemos de hacer que realmente impacte en la economía. Independiente, como le dije aquí arriba, independientemente de que esto, de que esto, cuál es el contexto y la base teórica a partir de la cual surgen estos modelos como el que les voy a mostrar hoy. Les voy a poner dos ejemplos. El Centro de Inmonología Molecular y el Centro de Neurociencia de Púl. Como les había dicho, el Centro de Inmonología Molecular, su director es el doctor Agustín Laje, que es una de las personas que más ha trabajado conceptualmente esto de la conexión entre conocimiento, economía y política social. Entonces, vamos a empezar por el Centro de Inmonología Molecular. Primero, BioCuba Pharma, como yo les había dicho, disculpen eso, me dicen ahí, pero el primer exportador de bienes en Cuba, pero esto lo tomé directo de una presentación de balance que hizo BioCuba Pharma y estábamos muy contentos porque realmente somos el primer exportador de bienes en Cuba. El primer exportador del servicio es Servicios Médicos Cubanos, que exporta el trabajo de nuestros médicos. Ajá. Pero el primer exportador de bienes es la industria biotecnológica de la cual somos parte tanto el CIM, el Centro de Inmonología Molecular, le voy a llamar CIM a partir de ahora, y el Centro de Neurocismo. Bueno, BioCuba Pharma tiene un conjunto de empresas que son de este estilo que acabo de mencionarle ahora con todas estas características que les hablé, que hacen un complejo de empresas con un sistema de organización muy complejo que está focalizado sobre todo en la industria farmacéutica, en la industria biotecnológica y en la industria neurotecnológica. Pero los fuertes, los gigantes de esta organización empresarial de BioCuba Pharma son los centros biotecnológicos. Ajá, son los gigantes. Entonces, nosotros estamos dentro de los centros de las empresas que trabajamos el desarrollo de la neurotecnología y producción de equipos médicos en general porque hay otros centros que producen otros equipos médicos que no son necesariamente para estudiar las afecciones del sistema nervioso. Vamos a ver. Tenemos 47 empresas de las cuales 19 son de alta tecnología, 3 son comercializadoras, 3 son de servicios, tenemos 4 sociedades mercantiles en Cuba y lugares en el exterior y 5 empresas mixtas con otros países. Estos países básicamente son China, Argentina, China, Argentina, España, no recuerdo ahora a los otros dos países para eso. China, Argentina, me parece que hay algo, hay alguna asociación con algún otro país un gigante asiático más China como uno de los otros y no recuerdo la última cuál es. Ajá, entonces, que es una forma de ver lo que hablábamos de cómo expresar la colaboración. La colaboración es a través de negociaciones con primer mundo, no es a través de ayuda filantrópica, porque no puede ser, de esa manera no funciona una economía de ti, ¿no? bien, entonces, esta es una énfasis que hace el CIN, esta fue la, la, es la, en las palabras de apertura de inauguración del CIN en el año 1994, aquí hay gente muy joven, pero hay gente que conoce, la ha escuchado, que los años 90 fueron dos años del periodo especial en Cuba, cae el sistema socialista, en el año 89, nos quedamos, como se dice en Cuba, colgados de la brocha, y nos quedamos en problemas, en general, fue un periodo muy difícil, muy difícil en Cuba, un periodo de muchas carencias, y en pleno periodo especial, en el año 94, que fue la crisis de los balceros, que tuvimos una situación crítica de la constitución social, se inauguró el Centro de Inmunología de Cuba, y las palabras de Fidel en el cambiamiento fueron, es un orgullo en pleno periodo especial, inaugurar este centro, que no es un lujo, es una promesa de salud para nuestro pueblo, y es una promesa de ingresos para nuestra economía, desde aquel momento, estaba pensando en el modelo que yo les acabo de mostrar ahora, el modelo básicamente, ha enfatizado por el medio de la gente de Agustín, la investigación científica como motores para la economía, y como una estrategia de impacto en la salud, que en el caso de otros centros, en el caso del CIN es en la salud, ya verán a qué se dedican ahora lo que voy a decir, y en el caso del centro como nosotros, no solo en la salud, sino también en la educación de la sociedad urbana. Bueno, este es el CIN, esto es una maqueta del centro, es un centro bien grande, es en el oeste de la capital, tiene 1.136 trabajadores, tiene 4 instalaciones productivas, 21 productos en línea, secretos registrados, 101 registros en 38 países, exportaciones a 31 países, 3 empresas minas en el exterior, 48 invenciones con patentes, 639 patentes en el exterior, y más de 500 artículos científicos. Es un centro que se dedica a hacer productos biotecnológicos, que son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales especialmente dedicados al tratamiento del cáncer. Cáncer en términos de tratamiento, pero también en términos de prevención, es decir, en el desarrollo de vacunas para prevenir el cáncer. y con una estrategia alternativa que le llamamos estrategia colchón, ellos producen con las mismas instalaciones productivas que tienen para producir esos medicamentos que son medicamentos de origen biológico, en la diferencia que están en el estándar de lo del primer mundo en estos momentos en el tratamiento de cáncer. Ellos tienen esa tecnología y les sirve para producir algo que también se usa mucho en el mundo que es la eritoprojetina. Es la y la eritoprojetina no me preguntan para qué cosas se usan porque no tengo mucha idea de para qué es, los médicos sí saben, pero sé que es en el tratamiento de varias enfermedades. Usan sus instalaciones productivas que son altamente costosas y especializadas. Las usan para crear esos medicamentos biológicos para el tratamiento del cáncer, pero como les sirve también para producir de una manera muy poco costosa, la eritoprojetina la producen también y tienen una ganancia por la venta de la eritoprojetina muy grande que le permite hacer un retorno para el más de y poder desarrollar más biosegulares o medicamentos novedosos para el tratamiento del cáncer. Esa es la idea. Y como ustedes ven para hacer esto, ustedes están viendo aquí solamente en más de 500 artículos científicos desde el año 94 y que fue inaugurado hasta ahora, la producción científica es altísima y la innovación es altísima si ven a la cantidad de patentes, de invenciones que tienen y la cantidad de patentes que tienen aprobadas en el exterior no es igual en el exterior. Bueno, así ha evolucionado el SIN desde el 94 hasta el 2014. Primero, las exportaciones miren como en el 94 apenas fueron de 100 millones, De 108, o 4,04 miles de dólares, en el 2004 eran 7,8 millones y en el 2014 eran 80,9 millones de dólares. Los mercados de destino fueron aumentando de 200,004 a 31 en el 2014. La producción de anticuerpos monoclonales vista en pesos, en cantidad de sustancia producida, los anticuerpos monoclonales son los que se usan para el tratamiento del cáncer. De hecho, tienen una vacuna que acaban de hacer en colaboración con los argentinos y el otro día estaba viendo el titular de los argentinos es argentinos descubren una vacuna contra el cáncer y entonces los cubanos participaron exactamente al revés. En Argentina se está haciendo un ensayo clínico con algo que se hizo y se patentó en Cuba. La huel, esa había que no se lo bueno. Ajá. De 63 gramos en el 1994 llegaron a 20 kg yo lo digo que llegaron porque yo siento un movimiento también hace cosas que son muy diferentes a la que se montó. 20 kg la producción de EPO fue en el 2004 en el 94 nada en el 2004 1,6 millones de bulbos y ya en el 2014 37 millones de bulbos tienen de 4 registros en el exterior llegaron a 101 en el 2014 en el 94 no atendían ningún paciente en Cuba atendían pacientes en Cuba con estos productos alrededor de 1500 en el 2004 y ya en el 2014 20.000 pacientes en Cuba han sido tratados con estos productos y este es el crecimiento de sus trabajadores y la cantidad de doctores y máster que han ido formando en cada uno de los años. Fíjense que eran de EPO 22 y llegan a ser ya en 20 doctores de EPO 22 máster y ya en el año 2014 son 41 doctores es decir han duplicado la cantidad de doctores en ciencia y 150 máster. ¿Cuál es su estrategia científica? Porque me da pena hablar de tantos números y de tanto dinerito que entran y no decirle la parte científica que tienen como fortaleza. En primer lugar ellos tienen una estrategia donde hacen un balance entre los productos innovadores y los diversificados. Existen vacunas contra el cáncer ya como los ranares que existen por otras empresas que van por otras empresas en otros países por otras firmas farmacéuticas en otros países y algunos de esos cuando se vence la patente con las restricciones que tienen las regulaciones y las patentes cuando se vence la patente se empiezan a hacer también se empiezan a producir en el cine y esos son los biosimilares pero hay productos que son únicas y exclusivamente propiedad del cine. La otra es concentrarse en nichos donde necesidades médicas no satisfechan. Por ejemplo ellos se han concentrado mucho en cáncer de pulmón esófago páncreas y el bioblastoma que es un tumor del cerebro. La estrategia clínica en Cuba es que hace los ensayos clínicos de sus productos a nivel primario de salud y las etapas más avanzadas debido a las trabas regulatorias que se ponen y que además las trabas regulatorias son un bluff. Eso lo hacen para ganar dinero fácil porque está muy por encima de lo que realmente se debería hacer. Les pongo un ejemplo. En medicamentos hay tantas trabas regulatorias que la vacuna de la polimenitis que todo el mundo sabe la eficacia que tiene porque casi está erradicada esa enfermedad en el mundo entero. Si lo fuéramos a ver de acuerdo a las barreras regulatorias que están en estos momentos para los medicamentos o las vacunas la vacuna de polimenitis no hubiera pasado ni la primera parte de esa barrera. O sea la humanidad se hubiera quedado sin tener esa vacuna a su disposición. Pero bueno estamos viviendo un mundo de este tipo y por tanto si hay que cumplir con las regulaciones se cumplen con las regulaciones genómicamente y ellos tienen pensado siempre todos los mensajes que tengan que ver con lo que siguen los reguladores los hacen se hacen en el extranjero que es lo que hay más posibilidad de hacerlo con matrimonio. Tienen vínculos con los programas de cáncer del Ministerio de Salud Pública a nosotros. Quiero que vean que esto no es solo conocimiento esto no es solo generación de dinero y no es solo generación de conocimiento como conocimiento mismo sino que están los vínculos con los programas sociales del país en este caso esto es muy importante el programa de cáncer que tenemos además tiene proyectos extramurales con todos los hospitales del país por lo menos los más importantes el instituto de oncología y las universidades y además tiene una gran cantidad de gente dedicada a investigación básica buscando los nuevos blancos para la inmunoterapia bueno yo les traigo aquí una proyección que hicieron ellos este año de cómo van a ser sus escenarios financieros para dos productos la época que ya les dije que es un producto que ellos sacan que es como decir lo hacen por la izquierda o sea lo hacen aprovechando las instalaciones que tienen pero que le dan mucho dividendo hasta ahora mucha entrada muchos ingresos y muchas utilidades y ellos aquí están proyectando un escenario a partir del cual cómo se va a ver la venta de la nitoproyectina hasta el año 2024 y donde se ve que ha existido un aumento en las ventas de 80 millones entre el 2018 y el 2019 y a partir de ahí por razones que ellos tienen que han diseñado desde el punto de vista financiero desde el punto de vista comercial esas ventas van a empezar a decaer esto es un escenario máximo y esto es un escenario financiero mínimo pero sin embargo miren por ejemplo cómo ellos están proyectando ese escenario financiero máximo y mínimo para las vacunas terapéuticas propias en las cuales ellos tienen propiedad intelectual fíjense cómo va aumentando entre el 2015 y el 2024 y puede llegar en un escenario financiero bueno pueden llegar incluso hasta 80 millones la venta de estas materias hasta ahí el centro de la neurociencia se agrada de esa el centro de la neurociencia de la Cuba que es de donde yo provengo es un centro que se dedica a la investigación del cerebro y al desarrollo de la neurotecnología para la protección del capital central ya que estamos hablando de tanto de economía pues vamos a hacer un análisis al capital mental los muchachos que están en el curso ahora han estudiado ya bastante el asunto del capital mental y cómo es un concepto emergente que está siendo muy asimilado por los países del primer mundo relacionado con donde se hace un análisis entre el capital financiero y el capital central de la nación ¿a qué nos dedicamos nosotros? nosotros nos dedicamos a crear productos neurotecnológicos pero la neurotecnología tiene tres gramos la neurofarmacéutica los neurodispositivos y el neurodipo todo esto es para tratar enfermedades del sistema nervioso central o para proteger al sistema nervioso central da igual y no es solo para tratar enfermedades entonces nosotros tenemos mucha experiencia acumulada aquí se encuentra por ejemplo los métodos de procesamiento de las señales eléctricas del cerebro y también del procesamiento de las imágenes obtenidas en otros sistemas como por ejemplo los resonadores magnéticos también tenemos diagnóstico in vitro y en vivo a través de marcadores neuroquímicos para poder detectar tempranamente enfermedades del sistema nervioso degenerativas del sistema nervioso como puede ser el Alzheimer con la placa de metamiloide tenemos una patente que estamos negociando ahí tenemos una fortaleza en el procesamiento de neuromágenes como ya les dije y también en la monitorización de la neurocirugía a través de dispositivos y de software tenemos también fortalezas en el desarrollo de software cognitivo y de software para la atención de deficiencias del sistema nervioso que son no vamos a decir de las suaves no de las suaves ajá tenemos también en los últimos años los últimos cinco años nos estamos focalizando mucho en la parte de el tratamiento de los problemas y en estos momentos estamos desarrollando varias neuroprótesis tenemos el desarrollo de algunas prótesis con algunas características particulares en alianza con unos europeos con unos italianos de prótesis auditivas estamos trabajando también en implantes en implantes neuromoduladores de la actividad cerebral para tratar algunas afecciones que son refractarias a los medicamentos por ejemplo la epilepsia la depresión la cefalea atencional y son son unos dispositivos que estamos desarrollando que pueden ser externos por ejemplo colocados aquí en el pabellón de la oreja o pueden ser internos pueden ser como unos electrodos que se meten dentro de la corteza cerebral y estimulan en determinados momentos y con determinadas características de los estímulos estimulan regiones específicas del cerebro para evitar la aparición de los síntomas de las enfermedades por ejemplo tenemos otro que ahora mismo estamos realizando que es para aliviar el pie equino que es lo que sucede cuando muchas de las personas que tienen accidentes de la escuera en el cefálico terminan con un pie equino que es que no puede cuando termina el pie se les queda colgando entonces con un neuromodulador que se les pone por aquí detrás y cuando va a hacer el gesto de caminar les manda un impulso y puede subir el pie y puede caminar sin necesidad de que el pie se quede es decir tenemos un área completa de desarrollo de neuromodulación entonces no trabajamos nada que sea farmacológico en el centro de la revolución lo que yo les hablaba del capital mental es que somos de la idea igual que mucha gente en estos momentos lo piensa que el capital mental de la nación existe es todo ese beneficio a partir de lo que potencialmente cada individuo puede dar a partir de su potencialidad individual desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista afectivo también y que nacemos con un capital mental o sea desde la etapa prenatal existe potencialidad para ese capital mental y ese capital mental de la nación a lo largo de la vida de un individuo tiene momentos picos y después empieza a decaer ya cuando se convierte el individuo en un adulto mayor la idea de nosotros es trabajar dispositivos y trabajar productos que nos permitan hacer menos más suave la pendiente de caída de ese capital mental y tratar de preservar lo más posible el capital mental a lo largo de toda la vida entonces creando este tipo de productos creemos que podemos lograr que esta curva en vez de ser así pueda ser así a lo largo de la vida nosotros como les había hecho igual que el CIC tenemos un ciclo cerrado donde desarrollamos y hacemos investigación y desarrollo producimos productos que son dedicados a desinvergación y desarrollo los comercializamos y esto tiene un impacto en la economía pero también en la salud pública y en la educación es decir tenemos productos que son para la salud pública cubana que muchos de esos que están ahí se dan cuenta que son de salud y tenemos productos para la educación de hecho parte de lo que hemos visto en el curso que he estado dando termina en es un curso que está muy centrado en las bases teóricas conceptuales y metodológicas del desarrollo de un producto que nosotros tenemos para la protección del neurodesarrollo en la edad escolar que en estos momentos que está ese programa de protección al neurodesarrollo por nuestra tecnología y nuestro producto está siendo de manera escalonada siendo puesto en función del Ministerio de Educación en todos los municipios y provincias del país entonces bueno este es el tipo de equipamiento que nosotros producimos producimos equipamiento para determinar el estado de funcionamiento del sistema nervioso tanto de los procesos sensoriales como procesos relacionados con o sea procesos más de enfermedades degenerativas y otras enfermedades del sistema nervioso que son muy prevalentes por lo menos en Cuba y en los países del primer mundo también y ahora les voy a mostrar un par de cosas tengo tiempo todavía ¿sí? sí bueno les voy a mostrar dos o tres innovaciones que nosotros hemos hecho en el campo del diagnóstico y de intervención que pudieran ser interesantes para ustedes esto es nosotros tenemos una gran experiencia en el desarrollo de productos que tengan que ver con el diagnóstico del tratamiento biológico de hecho en el centro de la neurociencia en los años 90 se desarrolló el primer equipo para evaluar la audición usando potenciales abocados autodactables fue el primer equipo que se hicieron en el medio fue una colaboración que hicimos con el doctor Piston en Montiol y terminó hacia la colaboración con el desarrollo de ese equipo que era un equipo que se desarrolló totalmente en el mundo a partir del desarrollo de ese equipo se desarrolló una técnica que está patentada que es esta que les voy a mostrar aquí que es utilizando los potenciales abocados autodactables para saber si el niño tiene pérdidas auditivas o la persona cualquiera no tiene que ser un niño tiene que ser un bebé cualquier persona saber si tiene alguna deficiencia en las vías sensoriales el potencial de estado estable se obtiene a través de ese equipo y permite saber cómo responde la vía sensorial a todas las frecuencias que siempre se exploran en audiodía de una manera rápida y oportuna ¿qué pasa? que en los bebés tanto este equipo que se desarrolló en Cuba como todos los otros equipos que existen con otras técnicas emisiones motoacústicas potencial de estallo cerebral tienen un gran problema que es que el niño cuando nace generalmente o frecuentemente tiene líquido amniótico en los conductores auditivos entonces la autora María Cecilia Pérez Ábal que es la autora principal de esta patente encontró o sea era un grupo multidisciplinario lo que pasa es que ella era la bióloga la que más trabajó el neuriciólogo que trabajó en la parte más clínica de la zona trabajaron también ingenieros han trabajado muchas personas en esa la generación de signóceso descubrió que si hacía la estimulación simultánea vía aérea con el click o el tonpick o lo que fuera un estímulo auditivo y a su vez se estimulaba la vía ósea a través del mastoide que por ahí se transmite no sé si han hecho pruebas auditivas pruebas de audiometrías las audiometrías se hacen con vía auditiva vía aérea pero también te pones un calzonador aquí atrás y te buscan la vía ósea porque por la vía ósea también se puede subir entonces ella descubrió que a los bebecitos así cuando uno le estimula simultáneamente vía aérea vía ósea uno puede determinar por diferencias que ocurren en los potenciales entre vía aérea y vía ósea puede determinar si el conducto auditivo tiene líquido o no y muchos de los falsos positivos que aparecen en las técnicas que existen en todas partes del mundo debido a que los niños tienen líquido y por tanto cuando le hacen el potencial vía aérea parece que está sordito y no está sordito es que tiene líquido en el oído por tanto no se transmite la transmisión mecánica del sonido a base de absorción de la sonida no se produce pues entonces ella logró hacer esa técnica que elimina en un porcentaje muy significativo los falsos positivos eso un pesquisazo universal neonatal es algo muy importante porque si no si hay muchos falsos positivos colapsa el sistema de derivación para hacer una prueba más exhaustiva un escribir resulta extremadamente bueno este tipo de 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 innovación que permite reducir la cantidad de niños más bien criticados entonces esto es una patente y está además en los equipos y todos los equipos tanto del clínico como de diagnóstico ya completo audiológico se encuentra esta patente también esto es una de las cosas que les había hablado ahorita que tenía que ver con educación tiene que ver con salud pero tiene que ver con educación también se han desarrollado una serie de métodos de tecnología de biografías de pruebas de funcionarios de test de baterías neurocognitivas para detectar signos de alarma de trastorno de neurodesarrollo o de declive cognitivo temprano en la tercera edad y además para hacer perfiles muy bien definidos perfiles cuantitativos que permiten definir o sea hacer interpretaciones de cuáles son sus sistemas cerebrales que pueden estar alterados en el caso de un trastorno en el neurodesarrollo en un niño o en el caso de una persona de la tercera edad que está teniendo el teléfono y todo eso está montado sobre tecnología móvil o sobre tecnología computarizada para permitir que para facilitar usando la tecnología que se pueda hacer arremescar estos programas de protección al neurodesarrollo infantil escolar y en la tercera edad y esto es algo muy interesante que fácil no se va a ver pero yo lo digo que es muy interesante normal que es algo que estamos en esto a mi me fascina por eso lo traigo pero es algo que estamos ahora mismo desarrollando ustedes saben muchas veces deben saber aquí que la retina es una extensión del cerebro y que cuando uno está visualizando la estructura de la retina de alguna manera puede hacer interpretación de que está sucediendo a nivel estructural en el cerebro de la persona pero además la microvasculatura de la retina permite también predecir que está pasando por el sistema vascular dentro de una persona existen ya dispositivos muy sofisticados para hacer mediciones de fondo de ojo hacer fotografías de la retina e identificar algunos marcadores de daño vascular o de daño estructural ya sea en el sistema vascular o cardiovascular o ya sea en el cerebro nosotros estamos trabajando ahora en un método que permite que con un celular cualquiera un celular cualquiera una lente de lente de diosquía y un chiringuelito plástico que hemos inventado podemos hacer la toma de esa imagen de la retina y además tener en el celular el sombo que nos permite cuantificar indicadores y correlacionarlo con daño temprano daño silencio de afecciones del sistema nervioso de afecciones cardiovasculares y esto qué importancia tiene primero que no existe en estos momentos ningún equipo así en el mundo hay varias gente que lo está empezando a hacer es una carrera ahora contra el otro pero lo que hace es masificar lo que no puedes hacer con un equipo cardiológico o sea complejo y costoso lo puedes hacer con un celular entonces este tipo de innovación que permite masificar abaratar hacer que llegue a más gente la posibilidad de es algo que distingue no solo al centro de neurociencia sino a otros centros de biocubar entonces por eso esto está ahora mismo en desarrollo y está dando muy interesante está dando que efectivamente parece ser buena tecnología para trabajar de manera temprana la protección de poblaciones vulnerables de hecho de hecho se pueden hacer hasta previsiones a 10 años a partir de estos indicadores de las de riesgo de accidente vascular encefálico o riesgo de infarto fíjense si es importante y bueno esto forma parte de la exportación del conocimiento en la generación de de generación de ingresos para el país parte de lo que nosotros hacemos justo de eso que les comenté de la estimulación objetiva vía a vía ocio en nuestros equipos todo eso eso nosotros lo exportamos en forma de paquetes a varios países por ejemplo esta es la exportación que se hizo para hacer un programa de nacional de desquistaje de pérdidas auditivas en Venezuela programa que ya lleva cuatro años funcionando donde ellos usan nuestros equipos nuestras tecnologías y además nosotros le hacemos transferencias de conocimiento para que ellos manejen su programa por sus ojos lo mismo ocurre en Ecuador en Ecuador tenemos dos experiencias un camizar auditivo que también funciona que está funcionando todavía y tenemos un programa de protección al nuevo desarrollo general escolar que está en etapa de pilotaje ahora se va a escalar para extenderlo ya todo el país también con tecnologías y métodos desarrollados todos en el centro de la educación todas son generaciones de emprender al país y por supuesto el método es tú entras primero al país el país entonces te da un por ciento con ese por ciento tú pagas a tus trabajadores a tus investigadores y financias el I más D que tienes que hacer para investigación básica y para la alimentación de nuevos productos y así el ciclo sigue 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 infinitamente estas son las publicaciones nuestras no puedo traer uno más actualizado entre el 2007 y el 2011 y la cantidad de citas que han recibido los artículos entre el 2007 y el 2012 también o sea tenemos una actividad de publicaciones buena de hecho después del 2012 estuvo mejor pero bueno no me apareció la diapositiva o sea que trabajamos no dejamos trabajar la parte académica tenemos formación tenemos una educación de postrado fuerte ajá formamos reservas científico-técnicas o sea estudiantes chicos recién egresados de la universidad van a a nuestro centro nuestro centro multidisciplinario como vieron el tipo que hay ahí hay psicólogos biólogos ingenieros de cualquier tipo médicos químicos hay de todo y muchos egresados van al centro de neurodicina formarse en su etapa cograduada en su etapa cograduada ajá también también tenemos y en términos de cograduada para mí esto es lo más importante que viene de atrás tenemos una maestría y un doctorado de neurociencias que también se hace dentro del propio centro con profesores del centro y algunos profesores invitados por las neurociencias tienen una disciplinaridad tremenda y a veces tenemos que tener profesores invitados de otros centros de investigación de la propia OSTEM de la propia Vía Cuba Parra o de otros centros de investigación que no están dentro de nuestra institución empresarial este es nuestro sistema empresarial externo tenemos aquí empresas en distintos países ajá y ellos y algunas oficinas no empresas mixtas sino oficinas en otras empresas y estos son los resultados de nuestras ventas ustedes ven aquí si se fijan en estos números esto es del 2011 y el estimado del 2015 que fue ese justamente lo que se logró estamos hablando de alrededor de unos 15 millones o casi 18 millones de dólares como ven respecto a esto en homología molecular somos una empresa pequeña pero generamos unas utilidades que es lo importante aunque estamos preparados en general en Dio Cubafana para cuando alguna empresa en un año no lo tiene bueno nosotros trabajamos con mucho riesgo con mucha poca predictibilidad dependemos del mercado dependemos también del desarrollo mismo de la ciencia que no es un proceso lineal y por tanto cuando alguna de nuestras empresas se ha desfavorecido a un año que puede suceder siempre hay apoyo porque como es una sociedad empresarial grande se pueden hacer mecanismos compensatorios para las empresas familias también entonces estas son las conclusiones ya les dije hay más tareas que conclusiones que hay que hacer pero estas son algunas tímidas conclusiones de todo lo que yo les digo a mi pensamos que la transformación del conocimiento en el negocio económico y socialización comercial completa es un proceso extremadamente complicado esa es la percepción y además lo que hemos sufrido durante todos estos años pero si se puede la economía del conocimiento que están haciendo y hay un largo camino de diversidad estratégica a seguir un poco de ensayo y de fortaleza lo otro es lo último que yo creo que debe quedar claro me gustaría que le quedara con un mensaje final es que no podemos confundir gestión y propiedad o sea esto no fundamenta lo que ha demostrado la prioridad del Estado de la economía y la privatización sino todo lo contrario lo que estamos tratando es aprovechar esa oportunidad que nos crea la economía del conocimiento para defender una alternativa de desarrollo socioeconómico diferente a la globalización neoliberal una alternativa de defensa de la propiedad social de los medios de producción sean fábricas como era tradicionalmente o sea conocimiento y la distribución socialista de los resultados eso es lo que yo quisiera que nos quedara al final después de haber visto tanto gráficos con tendencias financieras que esto queda a modo de conclusión preliminar de este modelo que todavía es joven y tiene mucho contenido les agradezco la atención y el tiempo que han estado escuchando esto y pues nada muchas gracias un libro que está dejado aquí en este video que está tiene un capítulo ahí excelente